¡A ver arriba! ¡Que esto recién empieza! ¡Arriba la dura! ¡A ver arriba! ¡Arriba! donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos nada cambiará con un aviso de verdad en sus caras veo el temor ya no hay fábulas en la ciudad de la ciudad me verás caer como un ave de presa me verás caer sobre terrazas desiertas me desnudaré por las calles a su vez me refugiaré antes que todo te pierda me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas entre tus piernas se abrazo en mi corazón me viene y desaparecer entre la mierda entre la mierda un hombre a la voz extraño a la tierra me viene a soltar por la ciudad de la Coria donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos con la limpieza se derriten mis alas solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la Coria me viene a caer como una flecha salvaje me viene a caer entre duelos fugaces por los ángeles por los ángeles se ven tan susceptible ese destino de culpa es lo que en sus ganas persiste me dejarás dormir al amanecer me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas entre tus piernas sabrás ocultarme bien y desaparecer entre tus piernas entre tus piernas un hombre a la voz te refiere esta noche te refiere esta noche Gracias por ver el video.